La mano solidaria, la mano amiga, ahora en este momento se requiere. Por eso he recibido la decisión, el día de hoy, de hacer entrega al gobierno del estado de Guerrero, un helicóptero Bell, de cinco plazas, cual puede ser desmontado de los asientos para llevar víveres, hacer algún rescate o como ambulancia. La experiencia del capitán data de muchas horas de vuelo, tiene toda la experiencia y la capacidad necesaria para acudir a cualquier lugar que se requiera y estará a la orden de Guerrero a partir de este momento. Una ambulancia equipada con paramédicos, dos pipas que pueden ser utilizadas para llevar agua a comunidades o bien para limpiar las viviendas que han sido dañadas. Dos pick-ups equipadas. Tres pick-ups equipadas con personal altamente especializado, desde un programa que tienen ahí que se llama Alas de la Gente. Este programa permite que estos vehículos circulen por las carreteras estatales y federales que puedan apoyar.